Sonríe más Sonríe más Sonríe más Sonríe más My Crack Excel soy yo No te hagas popo Voy a hacerte reír solo como lo hago yo Yo soy la solución A tu preocupación Pronto entenderás que hacer feliz es mi función Destruiré todo lo que puedas querer Destruiré todo lo que temas perder No podrás suplir si ya nada más Y al fin ya sonreirás más Sonreirás más Sonreirás más Sonreirás más Sonreirás más Sé que es frustrante tener metas Si tú no sueñas No tendrás que aguantar pesadillas otra vez más Solo hay algo que me importa Y es hacerte feliz Por eso haré que tú no sueñes más 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 Adiós al corazón Olvida tu pasión Vive sin más ambición Nunca hubo otra opción Sufres por todas las cosas que quieres Yo lo sé Sufres por todos esos sueños que tienes Yo lo sé Te haré morir en vida Y verás Sin emociones no sufrirás Quiero que sonrías más, más, más Hoy descansarás en paz, 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 paz Quiero que sonrías más, más, más Ya no sufrirás más Quiero que sonrías más, más, más Hoy descansarás en paz, 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 paz Quiero que sonrías más, más, más Ya no sufrirás más Quiero que sonrías más, más, más Hoy descansarás en paz, 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 paz Quiero que sonrías más, más, más Ya no sufrirás más Quiero que sonrías más, más, más Hoy descansarás en paz, 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 paz Quiero que sonrías más, más, más Ya no sufrirás más Más, 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 más Sonríe más No sufrirás y morirás Descansa en paz Cansado de andar No quiero avanzar Mi corazón roto va a parar Yo nunca pensé En estar sin ti Me cuesta creer que ahora sea así Yo quiero dormir Nunca despertar Estar junto a ti En un sueño sin fin Volver a jugar Una vez más Te extraño a morir Porque ya no estás Lo que me hizo sonreír Es lo que hoy me hace sufrir Despertar para vivir Y vivir para sufrir Yo quiero dormir Yo quiero dormir Nunca despertar Estar junto a ti En un sueño sin fin Volver a jugar Una vez más Te extraño a morir Porque ya no estás Porque ya no estás Vivir sin miedo Fue mi elección Perderlo todo Tengo la condición Pero ahora me doy cuenta De que quiero estar de vuelta Yo quiero dormir Nunca despertar Estar junto a ti Estar junto a ti En un sueño sin fin Volver a jugar Volver a jugar Una vez más Te extraño a morir Porque ya no estás Ven, ven Siempre hay fuertes y esperanzas Somos lo que nuestro alma alcanza Somos lo que nuestro alma alcanza El valor avanza Y al futuro Tú podrás conquistar Siento el universo contra mí No encuentro la forma No encuentro la forma de ser feliz Perdí la batalla Pero este no es mi fin Desde hoy Por lo que quiero luchar En mis sueños de nuevo perseguiré Y prometo Que nunca jamás me rendiré Si fracasas No temas No importa Cuantas veces te caigas Si logras pararte Por eso quiero caer Ponerme en pie y aprender Pa' usar mi poder Lente en siempre Puertas y esperanza En ti debes de tener confianza No te dejes controlar No le tengas miedo a volar Lente en siempre Puertas y esperanza Somos lo que nuestro alma alcanza De valor avanza Y al futuro Tú podrás conquistar Al final has venido ¿Eh, Mike? ¿Eh, Mike? ¿Eh, Mike? ¿Eh, Mike? ¿Eh, Mike? ¿Eh? ¿Eh, Mike? 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 ¡No te encuentras aquí! ¡No te encuentras aquí! ¡Ya no sufrirás más! ¡No me doblegaré ante ti! Aunque me quieras hacer feliz, me quitan las cosas que forman parte de mí. Nunca más ignoraré mi corazón, pues esa no fue la solución. Con dolor yo aprendí esta lección. Frente al miedo tú eliges, es simple, solo hay dos opciones. Pelea o te rindes, pero si quieres ganar, tendrás que arriesgar y luchar hasta el final. Tente siempre hay fuerzas y esperanzas, en ti debes de tener confianza. No te dejes controlar, no lo tengas miedo a volar. Tente siempre hay fuerzas y esperanzas, somos lo que nuestro alma alcanza. Ten valor, avanza, y un futuro tú podrás conquistar. Es muy débil, pero su voluntad se equipara a la mía. No te entiendo, no te queda nada. Sigues creyendo que el sol saldrá mañana. Duda un segundo de tu confianza, pues en mi mundo ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza. Deja ya de soñar, pues tú no vas a ganar jamás, 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 jamás. No te engañes más, tu gente te dejó atrás, 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 atrás. Ven conmigo y por fin, sonríe más. Yo te conozco, temes a lo oscuro, es que estoy loco, pero soy tu futuro. Se fue tu amigo y ahora estás perdido, seguir luchando, no tiene sentido. Deja ya de soñar, pues tú no vas a ganar jamás, 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 jamás. No te engañes más, tu gente te dejó atrás, 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 atrás. Ven conmigo y por fin, sonríe más. May tus sueños te dañarán, son tus sueños y no escaparás. Tus sueños te perderán, despierta ya de ese sueño, sueño. Este no es tu final conmigo, sonrirás más, más, más. Deja ya de soñar y asume la realidad en paz. Deja ya de soñar, pues tú no vas a ganar jamás, 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 jamás. No te engañes más, no te engañes más, tu gente te dejó atrás, 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 atrás. Ven conmigo y por fin, sonríe más. Deja ya de soñar, pues tú no vas a ganar jamás, 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 jamás. No te engañes más, no te engañes más, tu gente te dejó atrás, 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 atrás. Ven conmigo y por fin, sonríe más. Ven conmigo y por fin, sonríe más. Ven conmigo y por fin, sonríe más. Gracias por ver el video.